En medio del océano, hay una isla donde los animales son los que mandan. Hay algo que no te metas al hocico. Hasta que un día... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, Mac? No estoy seguro de qué es. Recibieron un invitado inesperado. ¡Tierra! ¡Estamos en tierra! Pero debemos descubrir cuáles son las intenciones de los recién llegados. ¡Se está quitando la piel! ¡Horripilante! ¡Se me revolvió mi pancita! ¿Cómo voy a sobrevivir en esta isla? Tiramos del martillo y... Eso no va a funcionar. ¿Qué está haciendo? ¡Está construyendo un nido humano en un árbol! ¿Qué dicen si le ayudamos? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Te cae? Este año... ¿Piratas? ¡Esto no es bueno, amigos! Para salvar su isla... ¡Atrápenlo! ...deberán trabajar en equipo. ¡Atrápenlo! ¡Muchas gracias, Scrubs! ¡Y sobrevivir... todos juntos! ¡Esto puede ser más complicado de lo que pensé! ¡Oh! ¡Eso es algo desolador! No hay nada malo con las curvas. ¡Quítate de aquí, gatito malo! Eres el boss. No me acoses, grandote. ¡Los tenemos rodeados! ¡Ataquen! ¡Aguanta, cruzó! Buena calle. Robinson cruzó. Un día más en el paraíso. Espérala.